Hola que tal amigos, aquí Rafa Gorneros y bienvenidos a este viernes de Conoce Tu Pedalera en este caso la pedalera Nux MG30 y como lo vieron en el título es el capítulo número uno de esta pedalera así que vamos a entrar a los CTEOs Globales para configurar nuestra pedalera no sin antes invitarte a que te suscribas a mi página de Patreon para que puedas dar ayuda y soporte a este canal y podamos seguir trayendo contenido que sea de tu interés recuerda que hay clases, hay tutoriales, hay tablaturas, hay un curso de armonía hay un grupo de estudio todos los martes a las 9.30 de la noche hora de aquí de la Ciudad de México, es totalmente en vivo así que te veo por allá en Patreon recuerda también que puedes dar mucho apoyo a este video dándole like suscribiéndote, activando la campanita, haciéndote miembro de este canal ya sabes, todas esas cosas que ayudan a los creadores aquí en YouTube y bueno, basta del spam que normalmente hago al inicio vámonos de lleno con la Nux solamente quiero aclarar que yo ya actualicé la pedalera a la versión 5.0.1 que es una versión beta y recuerda que puedes entrar a la página y descargar las actualizaciones que estén al día para entrar a los seteos globales voy a dejar presionado esta opción este botoncito que es la casita y global y me abre estas 9 opciones la más importante para mí creo que es la preecualización y por eso viene en el número 1 me imagino y esto es para que tú preecualices tu guitarra por ejemplo, si tú tienes una guitarra muy aguda pues bueno, vas a poder cortarle algunos agudos si tienes una guitarra muy grave, pues bueno, vas a poder cortarle un poco de graves y sacarlo un poquito más en la mezcla ahora, si tú eres un guitarrista pues que no eres tan experimentado todavía y que estás metiéndote en este mundo de las pedaleras yo te sugiero que lo dejes a la mitad porque mira, por ejemplo yo te sugiero que cuando hagas una preecualización no actives nada de los amplificadores porque si no vas a estar ecualizando en base al sonido que ya te está dando la pedalera entonces la preecualización debería de ser completamente cruda por ejemplo, mi guitarra suena así yo siento que le falta un poquito más de agudo entonces le voy a subir un poquito al agudo y un poquito al medio quizá un poquitito más y ve, te das cuenta, son movimientos muy muy sutiles con esta opción que dice R presionas el botón número 4 y te restablece todo de fábrica entonces, esto es antes y esto es después con la ecualización ahora, yo te sugiero la verdad es que esto ya es muy nerd meterse así en cuestiones de preecualización yo te sugiero que lo dejes en la mitad porque si no, ni vas a escuchar el tono real de tu guitarra ni el tono real que te va a ofrecer la pedalera entonces aquí, yo de plano lo dejaría igual salvo que ya seas como muy meticuloso con los sonidos pues sí, puedes configurar un poquito pero repito, que sea muy muy leve la configuración ahora, me regreso aquí a los seteos globales y puedo configurar el output mode que este es muy importante al menos en mi caso yo como grabo la pedalera es directamente a mi interfaz y directamente en mi programa que es el Cubase entonces, yo tengo que ponerlo en estudio ok, donde en estudio si me respeta los impulsos mira, por ejemplo activo el amplificador y el impulso si yo desactivo el IR se escucha bien feo tenemos muchísimas más opciones por ejemplo, si yo giro me voy a ir a un combo front puedo irme a un stack front puedo irme a un combo rear a un stack, etc entonces, ¿qué es lo que quiere decir? que puedo tener un combo por la parte frontal o un stack por la parte frontal un combo por la parte detrás es decir, el loop de efectos o stack por el loop de efectos cuando tú pongas estas opciones automáticamente la pedalera te va a desactivar el IR mira, por ejemplo voy a poner el impulso y el IR y lo vamos a poner en el combo frontal y escucha, suena bien feo aunque yo desactive no funciona porque la pedalera está dando por hecho que yo estoy conectado a un amplificador real con una bocina real entonces la opción de IR no la voy a necesitar eso es en el dado caso de que tu amplificador no tenga loop de efectos si yo me voy a un stack por ejemplo, por la parte de atrás tampoco va a funcionar mira no funciona entonces, ¿por qué? porque repito lo mismo la pedalera está dando por hecho que tú estás ocupando equipo real equipo físico entonces en mi caso como yo no la saco en vivo y simplemente lo voy a ocupar para grabar los videos pues lo utilizo siempre en la configuración de estudio directo ¿ok? además de que la prestación nos da aquí un ecualizador de tres bandas donde puedo todavía jugar un poquito con las ecualizaciones como te puedes dar cuenta la NUX MG30 trae ecualizadores hasta por abajo de los dientes trae un montón de cosas yo dejaría todo a la mitad no por cuestiones de que no le sepa mover o algo o que me dé flojera simplemente porque quiero el sonido real de mi guitarra y no quiero que se sobrecoloree el efecto y al final tener un sonido pues que tenga demasiados graves que tenga demasiado esto o que carezca de esto o que carezca de aquello simplemente lo dejo de esa manera y me evito algún tipo de problema ¿ok? lo dejo completamente flat voy a la siguiente que es EXP Setup que es para la calibración de el pedal de expresión aquí nos dice que presionar el pedal control para calibrarlo y aquí ya me dice que si yo lo presiono aquí en el mínimo pues va a ser el mínimo si yo presiono el máximo va a configurarlo y puedo también configurar que tan fuerte quiero que se active el pedal ¿ok? entonces yo ahorita ya no le voy a mover porque ya está calibrado pero bueno la verdad es que con la pantallita es muy 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 sencillo calibrarlo solamente ves siguiendo las indicaciones y no vas a tener ningún problema ahora nos vamos a la número 4 esta también es muy importante que dice ruteo USB aquí normalmente si tú tienes la actualización unas actualizaciones anteriores no te va a salir esto que es el loopback pero si tienes la 5.0.1 pues a partir de ahí me imagino que te va a salir aquí no le voy a mover nada porque esto es para cuando nosotros vamos a ocuparla como interfaz es decir cuando esté conectada con cable USB a la computadora y la queremos utilizar de esa manera pues aquí puedo poner rec level cuánta señal quiero mandar play level cuánto va a sonar y aquí puedo hacer reamping aquí dice reamp que eso no es otra cosa más que mandar una señal completamente cruda la pedalera va a mandar dos señales una que esté completamente cruda y una que ya esté con algún sonido que yo quiera y pues voy a poder darle después a esa línea cruda un tratamiento especial puedo ponerle algún amplificador puedo ponerle algún efecto puedo dejarla no sé cualquier cosa eso es el reamping eso tiene que ver ya más con audio que con otras cosas yo para fines prácticos del video y para el uso cotidiano la voy a dejar en normal no tiene ahí ninguna otra ciencia pero después vamos a hacer un video más especializado en esto por si tú quieres grabar ahora la siguiente opción es el display que bueno no es otra cosa más que pues que se vea bonito si quieres que se vean los números más largos o el nombre más largo si quieres ponerle cada que encienda algún tipo de fotografía yo ya le subí una y entonces se va a ver bonito y el brillo pues ya sabes que tan oscuro opaco quieres que se vea la pantallita y eso más que nada es por cuestiones visuales que sea muy muy cómodo ok la opción número 6 que es para follow esta es muy importante de aquí yo te recomiendo que la pongas en on porque en el momento incluso lo dije por ahí en algún live que yo estaba ecualizando algún amplificador y si por alguna razón me movía o me salía de esa configuración no se guardaba y tenía que volver a empezar otra vez entonces porque estaba configurado en off entonces yo aquí te sugiero que la pongas en on para que así tú estés ecualizando un ampli y de repente te muevas a algún pedal de distorsión o algo y no se no se resetee lo que tú ya has hecho ok entonces le das en on y cada que tú hagas una configuración pues aquí te sale que presione save para guardar entonces le vamos a poner save carga y ya se guardó ok para entrar a los seteos simplemente dejo presionado este y queda ok básicamente sería todo los últimos tres pues nada más es la restauración del sistema no si quieres que se resetee de fábrica en fin son varias opciones ahí que te que te ofrece que la verdad les repito si no le saben la verdad es que mejor ni le muevan porque si no pueden dañar el equipo puede mal configurarse y pues van a tener problemas después aquí algo que ya habíamos hablado en las primeras impresiones es que te pone el juego de snake game donde le puedes puedes empezar a jugar la verdad es que esto a mí se me hace muy creo que lo sigo sosteniendo hasta la fecha se me hace muy presuntuoso de la marca así como de miren y además les ponemos un juego no güey la neta es que nadie lo va a ocupar yo preferiría estar en el celular o tomando ahí una foto que se yo cualquier otra cosa por lo menos ponerme a jugar aquí en en la pedalera no y al final tenemos la info de las configuraciones del firmware que es lo que tenemos y vean aquí dice versión 5.0.1 vamos a después hacer un video para que ustedes la puedan actualizar y tener todo el control de la pedalera ok entonces repito básicamente lo que hace esta cuestión de los seteos globales pues es una precualización hacia donde va a ir conectada la pedalera ajustar el pedal de expresión y que los botones no se restablezcan cada que nos movemos de un parámetro a otro ok ya por último pues simplemente dos veces al control CTRL y nos regresa al preset número uno que es el de fábrica y más o menos suena así no se restablezcan Ah, se me había pasado mencionarles algo aquí con el pedal de expresión que también es interesante Porque si ustedes lo ponen, es decir, aquí dentro de este parámetro hay dos opciones La primera es, si yo le presiono CTRL, es para la calibración del pedal Pero si yo lo dejo aquí en ON, eso quiere decir que si yo activo el pedal, aunque yo cambie de parche Es decir, si yo estoy en el efecto 1A y tengo activado un WA y quiero pasar al 1B Se va a seguir conservando el WA en ese nuevo parche Entonces, si ustedes lo ponen aquí en OFF y tienen activado un WA y van a cambiar de parche El WA no se va a guardar Yo les sugiero que lo pongan en ON para que aquí tengan siempre activado un WA si es que lo utilizan en vivo Si no, si en este parche, en el 1 van a ocupar un WA y en el siguiente parche van a ocupar, no sé, un WAMI Pues vaya, ahí sí lo van a tener que configurar, ¿no? Entonces, ahí pónganlo en OFF Pero si son como yo, que ocupan más que nada un WA y no tanto algún otro efecto que se pueda controlar con este pedal Pues bueno, pónganlo en OFF y no va a pasar Y pues bueno amigos, hasta aquí el video de esta semana, espero que te haya gustado Déjame en los comentarios qué te parecieron estas opciones de la NUX MG30 ¿Crees que sea conveniente utilizar la precualización y los demás ecualizadores que trae esta pedalera antes de crear un efecto? No sé, todo lo que quieras comentar déjalo Ya sabes que los comentarios son muy importantes porque mucha gente se sigue informando a través de ellos Recuerda que yo no tengo la verdad absoluta, solamente comparto las pocas cosas que sé de esta pedalera Y que bueno, si a ustedes les sirve, pues qué mejor Recuerden que yo también aprendo con todos sus comentarios Así que los invito a colaborar y a generar debate ahí en la cajita de comentarios Recuerda suscribirte a mi página de Patreon para que puedas dar ayuda y soporte a este canal Y podamos seguir trayendo contenido que sea de tu interés Si no, recuerda que puedes dar like, suscribirte Ya sabes, todas esas cosas que ayudan a los canales No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video Bye